Entiéndeme, Renata. Necesito estar cerca de mi hijo y esta es la mejor oportunidad para ganarme su cariño. No entiendo por qué crees que mi interés es únicamente por Teresa. Bueno, es que apenas te enteraste que es tu hijo y ya estás poniendo tu fortuna en sus manos. Bueno, ¿y en manos de quién lo iba a hacer? Mi hijo es lo único que tengo. Él quiere hacerse un porvenir porque está muy enamorado de Belinda y yo quiero ayudarlo a que sea feliz, que no le pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Me lo dices como un reproche, Carlos? ¿Por qué? ¿Porque no tuve el valor de impedir que mi mamá no se parara? No, no te estoy reprochando nada. Si así fuera, no estaría aquí. Renata, Gustavo está ansioso por ayudar a Belinda porque es la mujer a la que ama. Incluso quiere que ella se cure de la parálisis y vuelva a caminar. Mira, no sé si sea posible, pero al parecer encontró un especialista y que es toda una eminencia y quiere que examine a Belinda. Caramba. Parece que Gustavo piensa en todos menos en mí. Aceptó ser tu socio, lo cual significa que se van a estar viendo a cada momento. Y a Belinda la quiere ver caminando. ¿Y yo? ¿Y yo, Carlos? Yo no figuro en sus afectos, ni siquiera en sus planes. No, Renata, no te castigues pensando de esa manera. ¿Qué más quisiéramos, Belinda y yo, que Gustavo te aceptara como su madre? Eso lo dices para consolarme, pero lo único cierto, Carlos, es que... es que mi propio hijo me odia. Carlos, por lo que más quieras, tienes que ayudarme, Carlos. Te lo pido en nombre de ese inmenso y maravilloso amor que nos tuvimos, Carlos. ¡Gracias!